En este mundo hay que estar pilas con todo porque la verdad que hay gente extremadamente inteligente. Pues Kaba, justo esta semana vamos a tener un ama para contar esa parte porque yo creo que es muy interesante y nos deja en muy buen lugar. El hackeo de Deus no ha afectado en nada a Epsilon. Lo único en lo que ha afectado es que los APYs bajaran porque nosotros hemos retenido todos esos fondos en nuestra Vault para que no tuviese ningún riesgo de legados en la de Deus. Y de hecho tenemos, creo que ya lo han tenido los chicos, una charla con los de Deus, aunque la verdad que los de Deus son un protocolo muy fuerte y a pesar del hackeo creemos que van a tirar. Lo que pasa es que estas cosas nos ponen en un punto en el que nosotros por responsabilidad, pues a lo mejor la Vault sigue, pero en nuestro rating personal vamos a considerar que es más arriesgada de lo que a priori parecía que era. Pero bueno, este es el día a día de DeFi y la verdad que da impresión ver estas cosas, pero luego yo me he quedado muy muy contento con el trabajo que hemos hecho en Epsilon. No ha afectado en nada. Y sabéis gracias a qué es, a que nuestras Vaults tienen unos sistemas de seguridad extra aparte de los que hay en los protocolos externos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Deus, el tipo de hackeo que hicieron, nuestra Vault tiene un failsafe, ¿vale? Que si alguien intenta hacer una transacción muy grande, se pide una verificación manual para esa transacción. Y aquí habrá alguien que podría decir, hostia, pero eso es una herramienta que centraliza de alguna manera. No del todo, porque al final nosotros lo único que podemos hacer es parar una muy grande. No podemos hacer más. Básicamente se notifica que va a haber una transacción muy grande. Se verifica que está todo bien. En el caso de estos hackers, se veía que estaba pasando algo raro en Deus y se pudo salvar absolutamente todo. Sin ninguna pérdida de capital para ninguno de nuestros holders. Pensad que la gente que lo tenía en Deus, algunos sí que han perdido, pero lo van a cubrir la gente de Deus. Tienen un treasury bastante bueno. Pues ha sido un hackeo bastante sofisticado. Mirad, voy a intentar explicar un poco por encima cómo ha sido. Pero han hecho un tipo de hack que hay que estar... En este mundo hay que estar pilas con todo porque la verdad que hay gente extremadamente inteligente. Y a la mínima que patines, te joden. Este hackeo lo que han hecho es lo siguiente. A grandes rasgos, ¿eh? Lo explicarán mejor mis socios en Epsilon. Pero básicamente lo que han hecho es han intentado desestabilizar la stablecoin, ¿vale? O sea, por así decirlo, lo que han intentado es como hundir el PEG de la stablecoin para luego solicitar un retiro de más stablecoin de la que teóricamente se podría. Lo que pasa es que es curioso, ¿no? Porque si tú en el mercado consigues hundir la stablecoin, técnicamente, o sea, no es que hayas hackeado del todo, ¿vale? Es que has hecho un exploit a base de inundar de liquidez tóxica, por así decirlo, los DEXs y tratar de desestabilizar el PEG artificialmente. No por una consecuencia de mercado. Entonces, para este tipo de cosas, lo que se está planteando es que haya, pues por ejemplo, órdenes automáticas que contrarresten el PEG en caso de uno de estos ataques. O que cuando haya uno de estos ataques no se pueda libremente cambiar NEDA hasta que se verifiquen algunas cosas. Bueno, Pau, pues si tú sabes, habrás visto que el hackeo ha sido muy sofisticado y hay que tener mucho cuidado porque las stablecoins algorítmicas son ahora mismo objetivo número uno de los hackers con este tipo de cosas. En Epsilon se puede meter cualquier cantidad. No sé si había un mínimo, pensamos en ponerlo, pero no sé si al final lo pusimos. Es que al final el problema que dan los tickets pequeños es que, voy a decir una cosa que me jode que sea así, pero es la verdad. Nosotros tenemos... Vale, 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 espera. Pau lo ha explicado mucho mejor. Pau lo ha explicado mucho mejor. Exacto. Como manipularon DEI fue de la siguiente manera. Exacto, exacto. Pedieron un flash loan de muchísimos millones, swapearon a DEI y al inyectar tanta cantidad de pasta, DEI sube. Usan otra parte del DEI como colateral y le prestan más DEI ya que han manipulado el precio. Pagan el loan inicial y se quedan en el profit, tal cual. Es que, gente, esto, yo sé que esto lo vamos a entender. Pau, yo y cuatro personas más. Voy a intentar explicarlo bien, 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 ¿vale? Con dibujos y tal para que se entienda. Quiero que estén mis socios de Epsilon. Es brillantez cabrona. O sea, porque al final lo que hicieron no es del todo un hackeo, ¿sabes? O sea, es un exploit a nivel financiero. O sea, encontraron una manera de desestabilizar y sacar un profit. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando te metes en DEFI, cuando te metes en DEFI y estás ahí ya dentro, en la parte deep, es muy loco. Venga, va, voy a intentar hacer, voy a hacer el intento, ¿vale? Voy a hacer el intento de explicarlo.